La Fuerza de Defensa de la Tierra La Fuerza de Defensa de la Tierra ha cambiado el aspecto de Marte. La ha terraformado para que podamos respirar. Ha construido bases, puestos de control y torres de vigilancia. Nuestros protectores se convirtieron en una fuerza ocupadora. Y ahora han matado a mi hermano. Dan dijo que se habían hecho con todo. Es cierto. Me lo han quitado todo. Suelta el arma. Ahora. ¿Os da miedo un martillo? Suéltala, tipo listo. ¡Eh! No tienes ningún derecho a... ¿Tu hermano es Daniel Mason? Sí, lo era. Está muerto. Este tráiler y su contenido han sido confiscados por el Air Defense Force. Estás arrestado. ¿Con qué motivo? No te hagas el tonto minero. Eres de la Red Fashion. Mirad, yo acabo de llegar de... Pues parece que trabajas rápido. Hemos encontrado detonadores entre tus posesiones. Soy un ingeniero de minas. Tengo permiso para usar esas cosas. Pues acaba de calucar. Disparadle. ¡Nos están atacando! ¡La ratada a esos cabrones! ¡Nos están atacando! ¡La ratada a esos cabrones! ¡No hay nada! ¡A时间 yει! Te perseguirán desde aquí hasta los casquetes polares Dijo que pertenezco a la Red Fashion Te guste o no, Mason Es cierto Dijo que pertenezco a la Red Fashion Mason, me llamo Samania Trabajé con tu hermano ¡Qué suerte! Sé que todo esto es tú Pero tienes que confiar en nosotros ¿Por? Porque la verdad es que no tienes otra opción El comandante me pidió que te diera esto Es un manual de campo que te ayudará a sobrevivir ahí fuera Bienvenido a la Red Fashion Empezaremos por lo más básico En Marte hay seis sectores poblados Parker DAS Badlands Oasis La zona de fuego libre Y EOS Todos controlados por el Air Defense Force Nuestro objetivo es liberar los seis sectores expulsando al EDF del planeta Solo hay un problema El EDF es una organización militar profesional Tienen el dinero, la formación y las armas necesarias para acabar con nosotros Los asaltos directos son un suicidio Tenemos que dañar sus puntos débiles Atacarles cuando menos se lo esperan Destruir objetivos de gran valor Y después huir Si en algún momento necesitas esconderte del EDF Reaprovisionarte de munición o seleccionar un conjunto de armas diferente Hay pisos francos repartidos por todo el mundo Los pisos francos disponibles aparecen marcados en tu mapa Buena suerte Nosotros no tenemos acceso a las mismas líneas de suministro que el EDF Podemos robarles las armas, pero no es suficiente Sam es una ingeniera que trabaja para la red Faxier Se las arregla muy bien improvisando armas a partir de explosivos para minas y herramientas industriales Pero necesita materias primas Y ahí es donde entra la chatarra Después de destruir cosas, a menudo verás chatarra en el suelo Recógela y llévasela a Sam Cuanta más chatarra le des a Sam Mejores equipos hará ella Los edificios abandonados son grandes fuentes de chatarra Al igual que esas estructuras de alta tecnología del EDF Acaba con ellos Y lleva la chatarra a Sam Un trabajador en el depósito químico fue dado por desaparecido esta mañana después de no volver a casa Los clientes del EDF son los chavos de los sanos Están publicados, aunque no encontramos pruebas concluyentes Los arquibólogos de E.O.S. han obtenido un permiso para estudiar las primeras estructuras que existen también en el canal Para mí es peor ¡Suscríbete al canal! Esta es nuestra antigua base de operaciones Hay que despejar antes de que el EDF la descubra Ahora hay que cubrir nuestras huellas Sé que estás familiarizado con las demovisiones A lo mejor puedes ayudarnos Debemos destruir este edificio Vuela todo lo que el EDF pueda relacionar con nosotros ¿Podrás ocuparte de ello? Esto va a ser sencillo Ya estamos transmitiendo las coordenadas de la base ¡Suscríbete al canal! Entiendo, voy de camino. Davis. Hugo Davis. ¿Cómo te metiste en esto? Los conglomerados de mineros encontraron mineral bajo nuestra colonia e intentaron echarnos de nuestras tierras. Cuando pusimos resistencia apareció el EDF. Fue una masacre. Lo siento. Encontré refugiado de otras colonias y fuimos creciendo. Tu hermano se unió poco después. Dennis siempre tuvo ese problema. No se perdía una lucha. Si hubiera habido más como él, habríamos tenido una oportunidad de ganar. Es posible. ¡Que si! ¡Si hubiera habido! Vale, estoy en la base Bien, haz lo que haga falta para acabar con ella Hemos dejado unos tanques de combustible Puedes dispararles o poder No descargas para volarlos Mierda, Mason, una unidad de DBR para que acida hace prisa y acaba el trabajo Dijiste que sería fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Acerca más, EDF! ¡Rápido, vuelve al piso, Franco! ¡Suscríbete! 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 Tu hermano había estado orgulloso Tu definición de fácil es la misma que la mía Sé que estás enfadado, pero no tengo el lujo de poder dudar o ir a lo seguro Tu hermano lo entendió Mason, ya has visto de lo que son capaces Tenemos que defendernos y necesitamos tu ayuda En tu anual de guerrillero hay nueva información, te será útil La presencia del EDF varía en cada sector Colta tu mapa y verás el grado de control de los sectores Si completas las acciones de la guerrilla, por ejemplo los asaltos, acabarás con dicho control También si destruyes las propiedades del EDF que aparecen en rojo en el mapa Identificados objetivos clave para las operaciones del EDF Cuando se destruyen los marcados como de importancia media, el control disminuye enormemente Unos cuantos están marcados como de gran importancia Para atacar estos se necesita un plan Y si lo haces, provocarás un gran revuelo Pero la recompensa es aún mayor Además, en cada sector hay misiones necesarias para la liberación Disminuye el control hasta cero Completa todas las misiones Y el EDF se retirará Si queremos acabar con el EDF, necesitamos la ayuda de la gente Para ello, debemos aumentar la moral en todos los sectores La moral aumenta al completar acciones de la guerrilla Acabas con la propaganda del EDF Y haces unas cuantas cosas que descubrirás sobre la marcha No obstante, cuando matas a un colono, la moral del sector se reduce Así que ten cuidado A medida que la moral aumenta en un sector, las cajas de munición se almacenan mejor Y los colonos comenzarán a luchar junto a ti Además, si la moral de un sector es alta, la cantidad de chatarra para completar misiones que conseguirás también aumentará Una mayor moral significa más munición, más ayuda y más chatarra Tres elementos fundamentales para lograr el éxito Al Ла Yaqu 없다 Calavero Calavero Pozo Calavero ¡Suscríbete! 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 ¡Hace ahora que te caro yo! ¡Déjecate a gente como tú! ¡A la hora de irme! ¡A la hora de irme! ¡A la hora de irme! ¡Suscríbete! ¿Cuándo se va a dar cuenta la gente de que si no luchamos se harán con todo? ¡Se aconseja a los residentes cooperar con los registros del EDS! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El LF está intentando descubrir lo que había en la base que destrozaste. Están llevando a cabo interrogatorios en el segundo piso de la planta de Sun Shifter. Saca los nuestros sanos y salvos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es un espíritu no lo canta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Saltamos de aquí! ¡Suscríbete al canal! La presencia del EDF varía... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡See you next time! ¡Suscríbete al canal!